y hoy vamos ya grano porque quiero responder a esta cuestión puede usar mi clave de windows para poder activar una máquina virtual vamos a resolver esta incógnita de la mano de una excelente recomendación y es que la mayoría de las pcs de sobremesa en estos momentos y desde hace años se basan en el sistema operativo de windows que es de microsoft y bueno hay que destacar que si has adquirido una licencia te preguntas cómo poder llevar a cabo esto de que si adquiriste una licencia si la puedo utilizar en una máquina virtual afectará el sistema operativo precisamente todo ello nos llegamos a preguntar qué adquirimos lo que es una licencia y bueno hay que destacar que si bien es cierto una vez que cargamos la imagen y eso de windows en una máquina virtual para ponerle funcionamiento nos va a pedir la clave de manera convencional aquí lo primero que debemos saber es que en un principio tenemos la posibilidad de usar la misma si es de tipo reptile asimismo la tenemos que haber activado con anterioridad en algún otro windows para poder usarla en la máquina virtual pero claro si tenemos en consideración que cada una de estas licencias tan solo la podemos activar en una pc si lo usamos en la máquina virtual la vamos a perder en el sistema original esto quiere decir que estas claves reptile serían la utilidad en la máquina virtual si tenemos más de una sin usar y queremos aprovecharla desde ahí igualmente debemos de saber el caso de que podemos también adquirir una licencia de tipo o en en muchas ocasiones nos encontramos por internet estas licencias que son totalmente flexibles las hoy la razón de todo ello de poder utilizarla en una máquina virtual puede resultar pero no siempre es la opción recomendable más si tenemos en consideración que perderían nos esa licencia al cambiar a la máquina virtual y además no podríamos volver a utilizarla en ningún otro equipo es decir que la retail si podemos cambiarlas entre diversos equipos pero las oe no son la opción más fiable tras saber todo esto habría que destacar que en efecto tenemos la posibilidad de utilizar una licencia de windows en una máquina virtual pero debemos tener en cuenta los inconvenientes que en la retail obviamente quitas pones una licencia la vuelves a colocar no pasa absolutamente nada pero también a considerar que con las oe son flexibles precios totalmente flexibles pero perdemos ahí el derecho a poder reutilizarlas y déjame decirte que de la mano de todo esto sin duda un magnífico escenario para poder adquirir licencias escape of licencias totalmente flexibles totalmente sensacionales soporte 24 7 licencias que prácticamente las encuentras a una ganga precios totalmente accesibles pc de steam de origen desbox de play diversos juegos los puedes adquirir y tienen ya un evento que lo están cumpliendo aquí en marzo así es que hay que sacar que puedes adquirir office 2021 pero con un combo con windows 10 hay office 2019 con windows 10 por ejemplo y también con windows 11 puedes adquirir diversas licencias acá de diversos tipos de software así es que también por ejemplo de lo que son ciertos programas y hay que sacar que ya algunos los vienen ya con el código de descuento exclusivo ya completamente añadido por ejemplo vamos a hacer la prueba office 2021 profesional plus con windows 10 el combo perfecto que sale en 47 con 92 ya estoy registrado aquí en que hay punto com añado al carrito le voy a dar aquí en continuar vamos a observar que en efecto lo añado acá y bueno yo obviamente no voy a aplicar un código de descuento porque ya lo tengo acá completamente lo vemos 563 a 47 con 92 y procedemos a lo que es el checkout así es que validamos ahí la información que aparece que esa parte de la censurada pero le damos aquí en el igual le damos aquí en continuar le damos aquí en ordenar lo que es este pago y vamos a proceder a que veamos los métodos de pagos de confianza vamos a seleccionar los métodos de pago de confianza procedemos al orden vamos a darle paypal vamos a darle aquí en pagar quiero que observes todo esto es 21 y vamos a validar por ejemplo aquí con un código vamos a esperar a que me llegue ahí lo que es el código le damos ahí en la verificación y ahora sí procedemos a toda esta parte para que nos cargue directamente desde el saldo de paypal procedemos ahí para que realicemos lo que es este pago y obtengamos esta licencia veámoslo como es en fácil y nos dice aquí gracias por realizar lo que es la compra la orden aquí te lo destaca tal cual el progreso continuando con otras compras y podemos irnos a mi cuenta podemos ubicarnos que está procesándose mientras está procesando importante estar muy pendiente de correo electrónico pero vamos a irnos a verificar más compras mientras el estatus se marca en completado así es que pues vamos allá y ya estamos acá observamos que como he dicho todo este apartado ya tiene el código de descuento completamente añadido pero si nos vamos acá en el que es 50% de descuento vamos a ver por ejemplo windows 11 si le damos ahí en añadir al carrito bueno vamos a aplicar lo que es el código de descuento ok aquí le damos a aplicar este código solo 50 le damos aquí aplicar el cupón y observamos que no lo rebaja hasta 17 con 70 de un 35 a 17 con 70 tal cual como los ha destacado en esta parte solo 50 mil procedimiento que es el de check out y el wallet acá con los métodos de pago de confianza que tienen que ir off licencia totalmente exclusiva super ganga casi totalmente flexibles diría que free pero prácticamente son licencias totalmente gangas y bueno ya prácticamente el mismo procedimiento de seleccionar paypal o tarjeta de crédito y podríamos observar que es lo mismo aplicando el código de descuento por ejemplo el del office y le damos a añadir al carrito nuevamente añadimos lo que es el código vamos a ver aquí en pegar solo 60 es el código de descuento que lo encuentras abajo ahí en la descripción y observamos 73 con 80 así es que el mismo procedimiento check out métodos de pago de confianza y lo mismo que prácticamente tendríamos en toda esta parte así es que vamos a esperar ahora a que se nos confirme lo que es la última orden donde adquirimos la licencia de windows 10 y también la de office 2021 vale pues finalmente después de esperar prácticamente unos minutos me ha llegado a mi correo la entrega de pedido de windows 10 profesional la clave el número de pedido el número de producto la clave de la licencia tal cual me destaca que puedo llevar a cabo la activación por medio de la descarga directa de la iso y en la actualización y seguridad activación y actualizar la clave de producto y cambiar lo que es la clave y tengo enlaces para 32 o 64 bits así es que ahí lo tendría prácticamente estaría esperando a que me llegase la otra que sería por ahí la de office 2021 en espera de que llegue pero prácticamente estaría observando que en efecto te destacan todo en el orden de la compra o se está procesando por llegar la de office 2021 pero como dicho licencias que son totalmente validadas totalmente exclusivas que son por oferta en marzo así es que enlaces abajo ahí en descripción ahí por ejemplo estaría observando que me acaba de llegar la otra justamente cuando estoy grabando el período de microsoft y 2021 número de pedido producto del office ahí la clave lo que es el enlace de descarga así es que ya lo sabes te voy a estar dejando todos los códigos de descuento enlaces abajo en descripción de kate of puntocom me despido master todos fuera pisao i i i